Muy buenas a todos, yo soy Garcefrecario, estoy aquí para traerles un video con todas las novedades que nos ha dejado la actualización del día de hoy, o luego del mantenimiento, 15 de abril y además tendremos el posible, falta por confirmarse pero todo apunta a que así será, ganador del AKC como ya lo viste en el título y la miniatura, probablemente si todo sale muy bien ya sabemos quien ganó el AKC y quien quedó en segundo lugar, pero vamos a ir por partes, primero vamos a hablar rápido de lo que llegó al juego porque realmente no es mucho, ahora gracias al cambio o el mantenimiento pues ya se fue la copa AKC y nos dio buenas gemas, en su lugar que nos ha llegado tenemos el evento de Mizar, un avance para los Legacy Duels y un par de cositas, primero vamos a ver desde acá las notificaciones en las cuales vamos a poder upgradear ciertas cartas por tiempo limitado gastando gemas y oro si así lo deseas, puedes convertir estas cartas en refractivas por decirlo así, eso ya queda a decisión de cada quien hay gente que no le gusta o lo ve como un gasto innecesario y a otros claro que les gustaría por ejemplo ver una carta de subida de nivel como, que se yo, la Lunalight Panther Dancer o la Leo Dancer y que más había por acá, Altergeist, bueno el enemy controller no creo ¿no? pero pues el punto es que es una opción bueno, Multifaker si así lo deseas, es una opción que tendremos para poder upgradear las cartas el evento que tenemos ahora mismo es el de Mizar, vuelve a Kion, solo que ahora ya no da miedo el evento va a estar hasta el 22 de abril a las 23 horas, muy probablemente tengamos un mantenimiento esa vez de otra manera es interesante porque hay cositas que se van a ir más o menos al mismo tiempo pero bueno, yendo con el evento, si no tienes a Mizar hoy mismo en la noche al reinicio del server ya lo puedes desbloquear, además que llegan las cartas del Galactic Charity y Dragon Shield la Galactic Charity suena bien, pero un poco sobra creo yo Galactic Charity es una magia normal que si controlas un Galaxy Exis, descartas una carta y robas dos cartas además, si activas esta carta, cualquier daño que toma el oponente por el resto del turno es la mitad beneficios, teóricamente a diferencia de Trading, puedes descartar la que sea y hacer un Exis Galaxy para los propios decks, Galaxy y ataqueónicos es realmente fácil así que no tendrías que tener problema y puedes decir que es una versión económica de Trading no lo tienes que ir a buscar en la caja lo malo, yo siento yo, es que pues en un zoom nocturno, una forma, digamos que si quieres hacer OTK pues te va a perjudicar, ya que que reduzca a la mitad del daño pues no es muy bueno iba a decir que reduzca tu segundo turno, pero pues te toca de todas formas luego, Dragon Shield es una magia de equipo, la cual dice que solo lo puedes equipar a un dragón y este no podrá ser destruido por batalla o por efectos de cartas y ningún jugador toma daño de batalla que involucra esa carta por el momento o en principio no le veo mucha utilidad la verdad es que no creo que sea una carta que se llegue a ocupar a no ser que alguien descubra algo que yo no las otras, el Galaxy Stealth Dragon está bastante bien, lo puedes usar en Dragon Combo al igual que el Spiral Dragon esta si es una cartaza que deberías de tener puesto que en algunos decks puede servir mucho más de lo que aparenta ya ves la instalada de dragones un deck que subimos hace no mucho dejaré una tarjetita por ahí pero que vale mucho la pena y eso que sí va iniciando luego realmente el Primal Material Dragon y el Genesis Dragon ya no son muy útiles un par de cositas como un ícono, una habilidad que aún desconocemos pero que lo vamos a saber el 17 de abril y tendremos fundas y tapetes lo típico de un evento más allá de eso y que es un evento pillata lo puedes intentar farmear para conseguir un par de cosas adicionales ahora no hay más novedades salvo que los Legacy Duels pues ya lo estuvimos en su tiempo van a llegar en un par de días el 18 de abril y el 25 de abril te puede gustar más o menos el evento pero al menos son gemas que puedes obtener relativamente fácil me sorprende que al momento que estoy haciendo este video no hayan cambiado un poco los Legacy Duels aunque ahí puedes ver algunas cartas usables donde quizás sería más impactante lo que parece que está disponible lo relacionado a Ra así que para pensar yo creo que podemos llegar a ver quizás un poco más de variedad que la última vez pero bueno y por último un par de bundles con promociones y así pero no hay mucho más relevante solo quizás el la encuesta de la copa que hace para que pues tal vez cambien algo en un futuro te recomiendo si lo deseas que lo llenes pero bueno esas son todas las novedades nos han llegado a más cosas nuevas te recuerdo si no las has hecho ya que verifique si alguno de los productos que está en promoción en cuanto a Pickup Box Selection Box eso te llama la atención puesto que estos se van a ir el 22 de abril no les he hecho video de recomendación porque con todo el AKC y las cosas recientes no me queda oportunidad pero si hay un par de cosas que debo decir ahora para que el video no quede muy largo vamos a lo que nos ruge y es que aparentemente el ganador de la copa AKC gracias a la fuente de Twitter o X como le quieran decir sería el jugador Y Y o U con 78,115 puntos sería el ganador y de ACT ahora vamos a hablar que de ganaría mira la pantalla si me tienes de fondo zombies y él estaría alternando con TG estuvimos haciendo una pequeña plática en el stream de usualmente los ganadores del AKC pues la Valniss les termina afectando en cualquiera de los casos ya veremos más adelante pero en principio parece que zombies y TG ya tendrían algo por ahí que temer no sabemos si le van a pegar porque lo de que a veces por algo que es muy nuevo no le terminan pegando o en algunas ocasiones que puede decirse que si es reciente que le llegó habilidad soporte como tú lo quieras no le pegan yo no estaría tan seguro ahora este video no es tanto viendo los top decks de la copa KC porque solo sabemos esto gracias a la fuente oficial de twitter y la otra persona sería ACT que es ya lo conocemos por otras ocasiones dentro de todo lo relacionado a el mundo competitivo de The Lynx ACT en último momento habría logrado 75.882 puntos cosa que si vemos la captura de Yu podemos ver que él estaba en un tercer lugar con 73.000 para eso que decidió ir a todo o nada y en ese último momento le dio los puntos necesarios 75.882 73.882 al final ganó los duelos que requería con un 58% de win rate logró conseguir el puesto número 2 en principio falta esto confirmarse ¿con qué deck lo lograría? Blue Eyes y esto mis estimados nos daría que los ganadores puesto que el primero y segundo puesto se consideran los ganadores sería TG Zombies y el segundo lugar Blue Eyes aún falta porque salgan los resultados dentro del juego y que de la misma manera tengamos ya confirmado todo vamos a utilizar la referencia de Dueling's Meta cuando llegue su momento pero en principio tendríamos estos decks como ganadores te digo la fuente la fuente de esto es directamente la red de Twitter o X y que los propios jugadores publican sus decks además de capturas de los puntajes que han hecho desde ya muchas felicidades a los ganadores sinceramente es muy interesante ver las construcciones de los decks que terminan ganando por ejemplo puedes ver que ACT está llevando Link 2 vainilla por el lado del jugador zombies también podíamos ver un par de cositas como que está llevando 3 aguacates y 3 mezuki y ya con eso la gente está poniéndole el sellito a que estos decks se terminan o se van a terminar yendo y el limit 1 que está utilizando es enemy controller ACT por cierto con su Blue Eyes estaba usando Trichairus Traphole cartas que quizás ya no se estaban viendo o que probablemente para esas alturas quizás las habían un poco dejado de lado por las staples nuevas pero como puedes ver puedes llevar Trichairus las Crackdowns por hacer de que lo llevo así y en el caso de Zombies estaba llevando enemy controller ahora por el lado de TG está jugando la versión de los 3 milanesos justo le iba a hacer un update profile pero con tantas cosas al final pasó el tiempo indicado también te digo es una versión que aprovecha todo lo bueno que tiene TG ahora mismo si te fijas va tan potente que no le tiene miedo a las staples no lleva lanzas ni tifones ni nada o sea lleva para si va primero dejar un par de libros boca abajo y si le llegan a dejar algún que otro negador pero con todas las herramientas que tiene su extra deck Halber Hama la Shiro Noy Squire el heraldito y el heraldo es tremendo el Ciberso Sincro Onimaru y el poderoso Cláusulas bueno además de Link con todo eso porque mira que buena habilidad que te genera el Star Guardian y tus Sincros que necesitas por la skill entonces tenemos de nuevo una forma potente de ver a TG algunos quizás no estaban otros quizás sí pero se recordarán de cuando TG llegó a un mundial con una habilidad que le generaba muchas cartas en el extra deck veremos a TG nuevamente en la banlist eso lo veremos en la noche o tal vez no puesto que usualmente una banlist luego de la Copacace pueden pasar de 1 a 4 o 5 días es el promedio no sabemos si mañana saldrá o tal vez se tarde más tiempo en el caso que sea les voy a estar informando de todas las novedades y los demás decks que hicieron top porque basándonos en eso es que podemos sacar una conclusión para sacar una predicción de la banlist una predicción que seguramente en el stream de esta noche vamos a estar haciendo en la plataforma morada por si quieren pasar a verlo en vivo si no pues es el video de mañana a no ser que salga banlist habiendo dicho eso te agradezco por haber llegado a esta parte del video la gente en la plataforma morada ya se fue a dormir y le agradezco a los miembros y subs por todo su apoyo nos vemos en un futuro directo en un futuro video hasta la próxima adiós